Entrar de lleno este programa, no sé si el amigo y director del programa, el Gaby, tiene una imagen que quiero presentar a ustedes, de un gran joven, ahí está en pantalla, recordándole a ustedes, que llegamos gracias a Agua Buena, el agua de grande liga, COFEPROC a tu mano amiga y de la funeraria Nueva Luz. Un programa diferente para la gente, es análisis en pantalla por Telecable Compostela con Alcy Silverio. Fíjense bien quién está ahí, fíjense bien, grábense esa cara. Quiero que ustedes, a partir de hoy, vayan reflejando bien ese rostro de ese joven de apenas 16 años. Estoy hablando de José Miguel Silverio. José Miguel Silverio es un joven de apenas 16 años, ya está en la universidad, se está preparando académicamente como un gran profesional en el sistema educativo, pero también se está preparando para ser el primer dominicano que llegue a los peldaños más altos, con el favor de Dios, de la NFL. Director, vuelve y colócame de nuevo en pantalla el trabajo que le hemos encomendado a ustedes, está a punto de firmar un contrato para ser un profesional de la NFL. ya está a punto de firmar, el hombre está ya metido de lleno en la universidad, está en el campo del balón, de ese juego que es tan rudo, tan fuerte, que apenas el que se hace profesional en ese deporte, juega una vez a la semana, porque es demasiado fuerte. Entonces, José Miguel Silverio es hijo de un sobrino nuestro, él nació allá en Estados Unidos, mi sobrino también, José Silverio Junior, es hijo de Octavio Silverio, mi hermano, ya Octavio falleció, y de Muni Río Silverio, ambos fallecieron, procrearon dos hijos, pero lo que quiero decirle a ustedes es que José Miguel Silverio nació en Estados Unidos, hijo de José Silverio Junior, nacido en Estados Unidos, y de la madre de él, nacida en República Dominicana. Vuelvo y reitero, en conversaciones que he tenido con mi sobrino, él dice que será el primer dominicano, porque él lleva la bandera dominicana a toda parte, igual que sus padres, porque aunque estén allá, la bandera dominicana significa mucho para ellos. Nosotros le estamos deseando suerte, le estamos deseando lo mejor de lo mejor, y que ya ASUA, República Dominicana, próximamente va a tener un gran profesional en el deporte de la NFL. Será el primer dominicano en lograr filmar un contrato profesional en la NFL, un orgullo para nosotros. Apenas 16 años, se está preparando en esa escuela en Estados Unidos, en la parte del deporte, pero también en la parte de la educación, de ser un gran profesional, tanto en el área del deporte, como en el área de la educación, de ser un gran profesional en el sistema educativo. Así que ASUA, a partir de ahora, República Dominicana, a partir de ahora, ya vamos a tener en los próximos días ese gran profesional de la NFL. Sin lugar a dudas, él ha demostrado tener gallandía, sabe cómo llevar la bola hasta el lugar donde comienzan a anotar los puntos. Porque ese juego es como un balón, te tiran el balón, tú lo atrapas, te caen un paquetón de jugadores atrás, se te tiran por encima y ya tú sabes. Pero yo estoy seguro de que José Miguel, un joven que se la sabe toda, va a lograr para el bienestar de la República Dominicana, el bienestar de nuestra familia, que llegue a ser un gran profesional de lo que es la NFL. Un deporte seguido por muchas personas en República Dominicana, parte del mundo, pero muy especialmente allá donde él reside, en Estados Unidos, ahí él está viviendo hace muchísimo tiempo porque él nació allá, viene a República Dominicana, se conecta con nosotros, pero él todo es allá en Estados Unidos y tiene también en República Dominicana su familia con la cual se conecta vía telefónica, cuando tiene sus vacaciones, viene y comparte con nosotros, siempre al lado de mi sobrino José Silverio Jr. y también de su querida madre. Así que bendiciones para ese gran prospecto de la NFL que sin lugar a dudas va a romper todos los récords que aparezcan por en medio porque él sabe lo que tiene en tres manos y corre mucho, es un fajador, cuando gana ese balón es difícil que se lo quite. Felicidades de la República Dominicana y su espacio a análisis en pantalla por Telecable Compostela, a mi gran sobrino a José Miguel Silverio. Ahora tomamos por lo menos otro comentario más en este programa sobre una situación que se está viviendo prácticamente en los predios de Edesur. En Edesur ustedes saben lo que está llegando y eso le llamamos la planadora. En Edesur son las Edes que tienen que ver con la energía eléctrica que están con la planadora cancelando a todo el que esté por en medio. Yo creo que no va a quedar ni uno, van a tener que poner empleados nuevos. Los empleados que prácticamente pertenecan a la línea de Barrancini. recientemente llegó a la cuenta nuestra como diez cancelaciones nuevas. En esa está el amigo Mello cancelado y escuchen bien, vean bien amigos televidentes, la mayoría de esa gente que han cancelado fueron gente que se bajaron para que el PRM hoy en día estén en el gobierno. Ellos a partir de hoy o a partir de la fecha ya ellos vienen perteneciendo a un grupo de cancelados que significan estar en la oposición. en la oposición ¿por qué? Porque ya no van a deben un sueldo, no están trabajando, porque Ede Sur es administrada por el señor Barrancini y ese señor prácticamente cuando tiene algo en la mente lo hace. él le está vendiendo energía eléctrica al gobierno sin tenerla porque no sé dónde es que este señor saca energía eléctrica todos los días son apagones y apagones este señor no tiene que ver con nadie no piensa que el PRM es gobierno hoy en día fruto a que la gran mayoría de esos empleados o es empleados son del PRM en Azua nuestra querida querida Azua hay un disgusto grande porque esa planadora se llevó más de 20 empleados que pertenecían a Ede Sur y que pertenecen al PRM ellos no es tan fácil están disgustados con razón porque cuando una gente le quitan el pan de la boca cuando una gente lo cancelan cuando una gente cuando se faja en política y logran un objetivo y luego lo mandan para su casa es un golpe mortal así anda el señor Maranzini cancelando a la gente del PRM de Ede Sur mientras tanto también los apagones continúan porque Maranzini cae ahí pero los apagones continúan esto es apagón a toda hora entonces las facturaciones de la energía eléctrica cuando usted le llega le llega con una alteración de precio demasiado grande y hay veces que yo me pregunto que donde están los hombres con pantalones y las mujeres con falda aquí son apagones y apagones facturaciones carísimas usted no consume la cantidad de energía eléctrica que le están cobrando porque yo creo que cuando hay apagones los contadores deben de pararse ahí mismo no los contadores siguen caminando caminan más que yo sé qué y corren más que 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 el corredor más grande que tenemos o la corredora más grande que tenemos entonces yo creo que que esa situación esa situación de que estamos viviendo con tantos apagones cancelando a todos los empleados del PRM creo que no tienen que quedarse con las manos cruzadas tienen que hacerse sentir porque ya está bueno ya está bueno de que el señor Marrancini siga adueñándose de las Eres y cancelando empleados que dieron su vida para que hoy en día Luis Abinader gobierne por cuatro años más eso es muy duro en otro comentario que quiero ocupar a ustedes porque yo sé que muchos de ustedes tienen muchas ocupaciones y que me dedican una hora los sábados de 11 a 12 y también en las radios de lunes a viernes en horario de 5 a 6 por el expreso 104.7 hay una situación también que se está viviendo y es fruto de que aquí se dice que la justicia es independiente y yo muchas veces me pregunto independiente de que porque si fuera independiente como se se rumora y se habla y se dice y se comenta el señor Hugo Veras debería estar preso hoy en día preso porque la situación que él dejó en el intran es una situación muy pero muy delicada con los transformadores ningún o mejor dicho transformadores en la eres ese es otro problema pero estoy hablando del intran los semáforos en el intran ese problema que hay que lo ha dejado Hugo Veras es para que la justicia dominicana actúe inmediatamente porque ahí se se gastaron una millonada de pesos en compra de unos semáforos que a la altura de hoy ninguno están haciendo el trabajo como debería de ser la capital por donde más vehículos circulan los tapones son de 3 y 4 kilómetros fruto a que esos semáforos no dan el cambio de luz y muchos de ellos están apagados muchos de ellos no sirven necesitan por lo menos reparaciones hasta tanto el nuevo administrador del intran comienza a recoger todos esos semáforos y los va echando a la basura un dinero que se perdió entonces la justicia dominicana debería de llamar al señor Hugo Veras que fue el administrador pasado para que él dé una explicación que le diga al país que pasó con ese dinero que se le entregó y que ha pasado con esos semáforos que ninguno sirven porque supuestamente esos semáforos son más viejos que Lili son demasiado viejos y a él se le habló bien claro que tenía que comprar semáforos nuevos porque dentro de lo que es la parte de las compras de los semáforos tenían que ser nuevos y no viejos como hoy en día se están exhibiendo en la capital y en otros lugares más semáforos ya un estado completamente delicado así que el presidente Luis Abinader un hombre serio un hombre trabajador lo que a su lado le acompañan muchos funcionarios que no valen un centavo muchos funcionarios que en lugar de ayudar al presidente lo que le están haciendo es desfarcándolo desfarcando el estado dominicano y eso no puede ser si a usted lo nombre en una posición es para que usted represente esa institución con seriedad con honestidad y dar un ejemplo a la sociedad de que hay funcionarios serios pero no darle una cara al país una cara que usted daba antes de seriedad y hoy en día el país se da cuenta de que usted no vale un centavo los funcionarios reitero que hagan su trabajo honestamente que ayuden al presidente que el presidente ha dado cátedra de ser un presidente ejemplar un hombre serviciar un hombre muy serio pero está cobijado de unas maras hierbas de funcionarios y así no se puede lograr nada absolutamente nada así no se logra nada porque cuando usted es bueno y aparecen 50 que no sirven el trabajo de usted no se puede ver porque la gran mayoría de malos de gente de malos ejemplos opaca entonces el trabajo de usted porque debería ser el contrario debería de ser como los cinco dedos que tengo en esta mano y cinco aquí son diez miren cinco aquí cinco aquí si hago así ahí están unidos pero si hago así ahí ya no hay unión entonces el presidente Luis Abinader debería también actuar con esos funcionarios que muchas veces dan unos ejemplos muy negativos por eso yo lo aplaudo cuando emite algunos decretos de posiciones porque lo que hacen es cambiarlo de un sitio a otro que deberían de cancelarlo mandarlo para su casa para el funcionario que sirve debería estar ahí un ejemplo un Yayo Lobatón un hombre muy serio es el que tenga aduanas el que tenga obras públicas también muy bueno y aquí se pueden mencionar tres o cuatro como el que está también aquí en en turismo que el turismo está bien pero si tú comienzas a mencionar de ahí hacia adelante usted lo que sabe encontrar con muchos que no saben lo que tienen entre manos que no son funcionarios son funcionarios de nombre pero no funcionarios de ayudar al presidente y de ayudar a República Dominicana lo lamentamos de que eso esté en nuestro país cuando tenemos un presidente exitoso y un presidente ejemplar nosotros llegamos gracias a COFEPROCA tu mano amiga COFEPROCA tu mano amiga estamos ubicada en la calle Paltolomé Olegario Pérez frente a frente a lo que era mi bosquecito bar COFEPROCA tu mano amiga igualmente tenemos sucursales en la misma dirección pero frente a frente al histórico parque 19 de marzo agua buena el agua de grandes ligas para eso momento difícil de la vida para eso momento difícil de la vida les recomendamos un lugar donde usted puede tener la comodidad de darle el último adiós a su familia a un hermano a un primo a un hijo a una esposa o la esposa a su esposo y así sucesivamente funeraria Nueva Luz está en Asua en la calle Nicolás Mañón casi casi esquina 16 de agosto Asua República Dominicana pero los trabajos se van muy lejos si se muere una persona fuera del país funeraria Nueva Luz se encarga de traer ese cadáver a la República Dominicana y darle una sepultura como debe de ser en paz y con tranquilidad funeraria Nueva Luz una luz en el camino estamos casi casi arribando al mes de diciembre ya estamos en la recta final prácticamente del mes de septiembre pero en Asua hay problemas que se están tratando de resolver y es el caso de los badenes que tenemos acá hay muchos que no sirven otros que están en buenas condiciones y así sucesivamente pero el ayuntamiento de Asua y su alcalde han comenzado a reparar o hacer o no sé qué decirle a ustedes con los badenes usted coge por una calle un badén roto usted coge por otra calle otro badén roto lo que significa que por todas partes tenemos un tranque pero aparte de eso se está trabajando muy lento están caminando muy lento en ese trabajo y yo no quisiera que llegáramos a diciembre y que las calles de Asua estén todas rotas porque para hacer ese trabajo tenían que planificarse bien vamos a terminar dos barreres que estén prácticamente en una distancia no muy lejana para que los vehículos puedan transitar bien que el que vaya conduciendo se sienta bien pero ha sido lo contrario aquí no sé a quién quejársele porque tú vas a ayuntamiento y tú no encuentras nunca el alcalde ahí y usted por donde coge en Asua usted encuentra un grupo de basura un grupo de sucio y ahora rompiendo en los contenes estábamos mal dice la gente con el síndico saliente pero ahora estamos peor porque Rudy González daba la cara por Asua y eso hay muchos porremeístas que hoy en día están llorando como mujeres lo que no pudieron hacer como hombres ahí han sacado muchos porremeístas de ese ayuntamiento que deberían de estar ahí porque si hoy en día hay un alcalde nuevo hay que agradecerle eso al PRM al presidente Luis Abinader y a Rudy González que tuvieron que ver con eso porque yo vuelvo y lo reitero y lo digo ese ayuntamiento el ayuntamiento nuestro lo ganaba cualquier persona porque aquí no había oposición aquí no había oposición para ganar al PRM hasta yo lo ganaba que no soy político cualquier persona ganaba ese ayuntamiento ah no fueron a buscar a este señor y fue un regalo mira eso es tuyo mira ahora por la cual estamos pasando están todos los balenes rotos usted no sabe por donde va a cruzar mucha calle sucia porque hay que hablarlo así por eso que yo me pronuncio muchas veces lo hago más por las radios que por estos lados cuando trueno pero eso es lo que no valemos eso es lo que lo que lo que lo que no hemos gastado nosotros a ese señor ahí ahora él está con la venganza contra contra el PRM y esperen ustedes la gente del PRM que este señor va a aspirar a otra posición de ahí ya él es alcalde pero ahorita va a hacer aspiraciones a la senaduría ustedes levantaron un monstruo que estaba durmiendo pero gracias a Dios que él no más va a durar sus cuatro años ahí que de ahí para adelante no le gana ni a Juan Chiché con quien le va a ganar porque si llevó a una muchacha como regidora y no la ganaron en su partido ni que justicia social que eso no tiene aquí ni tres gentes le va a ganar al PRM le va a ganar a la fuerza del pueblo le va a ganar al PLD no termine sus cuatro años trate de resolver todos sus problemas y cumpla usted va para su casa de nuevo entonces así es que estamos todo lo conté en el error y yo como comunicador no me puedo callar con esto y respeto mucho a la gente pero lo que estoy diciendo es la realidad salgan ustedes ahora mismo y den un paniqueito por el pueblo para que ustedes vean que lo que estamos diciendo es la pura realidad no estamos inventando yo no invento con la comunicación son 50 años que tenemos en los medios y la gente siempre han creído en nosotros y nosotros tenemos que dar lo mejor de lo mejor al amigo televidente y al amigo que nos sigue a través de los medios radiales y también escrito yo por el día de hoy quiero finalizar aquí ya pasen un fin de semana como debe de ser con tranquilidad hoy es sábado un sábado muy especial ya para la próxima semana estaríamos de vuelta con ustedes recuerden bien que este programa llega a nombre de cofe proca tu humana amiga de nunca nieve alusiones galván tu diputada de la funeraria nueva luz de agua buena y de telecable compostela canal 3 y sus oficinas que están ubicadas al ladito de azodema telecable compostela una señal rápida una señal buena internet baratísimo señal televisiva es bueno yo tengo el internet de 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 telecable compostela y eso es excelente de lunes a viernes entonces ustedes nos sintonizan a través del expreso 104.7 FM esa es una estación completamente digital de 5 a 6 de la tarde como siempre me acompaña en este programa en nuestro director el amigo Vega así que el Gaby Vega como siempre haciendo un buen trabajo muy buenas amigos y un fin de semana feliz la cooperativa cofeproca pilar de la economía solidaria en asua lanza su producto cofeproca microcrédito si necesitas capital de trabajo para tu negocio a una tasa competitiva aprobado y desembolsado en 24 horas de 5 mil hasta 50 mil pesos llámanos ahora directo o por whatsapp a los teléfonos 809-521-3007 o el 809-284-2269 visita nuestro nuevo local ubicado frente al parque 19 de marzo en asua en las guanábanas y en el proyecto de uno ganadero ven y hazte socio por solo 500 pesos ven y conoce nuestros productos crédito verde y vivienda productiva cofeproca tu mano amiga pilar de la economía solidaria aquí en asua